Buenos días, compañeras y compañeros, con su permiso. Presidenta, yo aquí, pues ya se emitió la votación, pero verás a un dicho, y yo creo que para hacer diferencia esta legislatura dice, no dejen para mañana lo que puedan hacer hoy. Si queremos ser diferentes, tenemos que ser determinantes. Y yo creo que los considerandos de la compañera son de mucho peso y están por encima de cualquier celebración, ¿no? Es cuanto, señora Presidenta.